Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos Yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos Yo le alabo con las manos Yo le alabo con los pies Yo le alabo con los pies Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Es que ya me fui con él Aleluya